Mi nombre es Alba Paloma Muñoz Arellano Cristal Vargas Miranda Y un saludo para todos los que están viendo este video Y suscríbase al canal Y denle like Y si estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya comienzo a lidera! ¡Qué rico sabrosito! ¡Qué rico sabrosito! La cumbia es orinera La gente que le gusta bailar de jalucito Para los novios que están bailando dice Quédate con él Aunque eras viciosa Quédate con él Aunque yo te extrañe Quédate con él Quédate con él A mi pueblito querido Por juicio de nuestra gente Donde hay mujeres hermosas Y también hombres valientes En mi estado de Guerrero Por juicio de nuestra gente Donde hay mujeres hermosas Y también hombres valientes Por juicio de nuestra gente 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 Y también hombres valientes Por juicio de nuestra gente ¡Qué rico sabrosito! 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 Eres una gran belleza de mi región calentada Tierra de grandes historias, tú siempre has tenido un mar Tierra de grandes historias, tú siempre has tenido un mar Tierra de grandes historias, tú siempre has tenido un mar Tierra de grandes historias, tú siempre has tenido un mar Tierra de grandes historias, tú siempre has tenido un mar Tierra de grandes historias, tú siempre has tenido un mar Tierra de grandes historias, tú siempre has tenido un mar Tierra de grandes historias, tú siempre has tenido un mar Tierra de grandes historias, tú siempre has tenido un mar Con los brazos en la mano, lo lanzaron el pesco, el sol te coló, te cayó arrepiando. Ya lo estaban esperando, con los brazos en la mano, lo lanzaron el pesco, el sol te coló, te cayó arrepiando. Y llegó este colote, pero con los brazos del trópico. Formaba un brazalete con números bien grabados, la primera vez yo he encontrado al técnico del azarón. Me he sacado muchas fotos, ya se quedó retratado, solo quedan los recuerdos del técnico del azarón. . Uyuyuyú,誰 te lo Jar, por donde se coloque, ahorita lo vo' al azar, Uyuyuyuyú,誰 te lo Jar, por donde se coloque, ahorita lo vo' al azar, ¡Eso! ¡Reyes del Tópico! ¡Con tapas, brazos, al deete! ¡Con números bien grabados! ¡Con primera vez en el público! ¡Al recolo de la sala! He sacado muchas fotos, ya se quedó retratado Solo quedan los recuerdos del tecolote enlazado ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso no paga! ¡Porque el tecolote! ¡Ahorita lo va a pasar! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso no paga! ¡Ay, si te coloco! ¡Yo no voy a lanzar! ¡Ahora no paga! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Aprovechen, aprovechen, ahorita que hay, dice, notas de que tal. Yo te siento un malestar, que me tiene preocupado, que no me deja acostar, y me mantiene parado, que me dedico a visitar, pa' ver cuál era la cosa, y me rese con las gotas, con las gotas de que tal. Entonces me fui a buscar, la barba se llama cerquita, que me dio una señorita y le tuve que preguntar. Entonces me fui a buscar, la barba se llama cerquita, que me dio una señorita y le tuve que preguntar. Señorita, tiene que las gotas, por favor, dime que las gotas. Doctor, mando que las gotas, por favor, quiero que las gotas. Que las gotas, que las gotas, que las gotas, que las gotas es el remedio original. Que las gotas, que las gotas, que las gotas para poder pecular. Y así la goza, la raza de la bolera. ¡Vamos! 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 Ahora me puedo acostar y cuando me siento mal, donde la señorita te pido que me repita esas gotas de quemar. Y cuando me siento mal, donde la señorita te pido que me repita esas gotas de quemar. Señorita, que me queman gotas, por favor, deme que me queman gotas. Doctor, mando que me queman gotas, por favor, quiero que me queman gotas. Que me queman gotas, 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 que me queman gotas. Vamos, 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 para arriba, arriba, de compara, vamos, vamos, para arriba, arriba, arriba. ¿Y ahora dice? La pata, 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 la pata. ¡Vámonos ir con otro bonito tema! Bien, estamos entrando la reta final, amigos del campeonísimo rey el El Tropico. Para que sigan disfrutando la belleza de esa noche. Para todos, salamos ahí de salud para la familia Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando Y nos vamos a ir con algo bonito De los buenos besitos reyes de trópico Y esto dice llamarse para todos los pachaqueros Que están en esta noche Dice El Pachata Hay sabor, sabor, sabor Y eso es El 1-95 de el trópico A mí me dicen el payano porque me gusta bailar Y cada fin de semana yo me voy a batalear Cuando llego a la fiesta siento que aburrido El ambiente yo lo hago cuando empiezo a bailar Mi familia a mí me dicen ya vas a comenzar Con tu ridiculeces estás loco de verdad Pero yo no hago intenso porque me gusta bailar Tu jugo es con la vergüenza cuando se trata de bailar Mi familia a mí me dicen ya vas a comenzar El Pachanga es loco de verdad El Pachanga es loco de verdad No te lo hago cuando empiezo a bailar No te encontrábamos pistola y más que empezaron a bailar Y te sentes y seriasitas Cuántas rezas a mí me dan No mantenerte que sea saludable Te comenta el doctor El baile y el ejercicio Y por eso bailo yo El Pachanga ya llegó El Pachanga está aquí Aunque todos lo critiquen Él se sabe divertir El Pachanga ya llegó El Pachanga está aquí Aunque todos lo critiquen Él se sabe divertir Mi familia me dicen El Pachanga Ella va a comenzar El Pachanga Con tu ridiculeces El Pachanga El Pachanga es loco de verdad ¡Ay, sabor! ¡Ay, sabor! Gracias, gracias, mil gracias, hasta la próxima. Gracias, gracias, mil gracias.